Te quiero más, te quiero más, te quiero mía, mía, mía amor Te quiero más, te quiero más, te quiero Te quiero Te quiero más, te quiero más, te quiero mía, mía, mía amor Te quiero más, te quiero más, te quiero Te quiero más, te quiero más, te quiero mía, mía, mía amor Mami, yo te quiero más Mami, yo te quiero más Mami, yo te quiero más